Y cámaras de seguridad también de Ancón captaron a una pareja realizando actos obscenos al interior de un vehículo de transporte público estacionado en plena calle. La pareja no sabía que cámaras estaban registrando todos sus movimientos. Tras varios minutos subió el conductor y cobrador para iniciar el recorrido de la unidad. Así que ahí está. La pareja fue captada en Ancón y por supuesto luego de las imágenes solamente intervenidos. Aunque lo que se sabe es que luego de lo ocurrido como si nada ingresa el cobrador para realizar el viaje.